¡Hola chicas! Pues, aquí andamos de vuelta. Lo siento, me ausenté por problemillas de salud, pero ya estábamos bien. Intenté hacer un rostro nuevo. Tenemos nuevos ojos. Y pues, estamos aquí reunidos porque vamos a hablar del primer capítulo de La Opinión que Nadie Me Pidió. RuPaul's Drag Race, temporada número 16. ¡Comencemos! Y como ya sabemos, el episodio comienza con el entrance de las Queens de esta temporada. La primera en entrar en el webroom fue Q, que sinceramente me gustó cómo se hace el cuerpo. O sea, deseo ese cuerpo. Lo deseo. Luego vino Tsunami News. Yo sinceramente detesto a su drag mother, but no voy a juzgar. No voy a juzgar, vamos a darle la oportunidad a ella a ver qué tal. Y siguió a mandatory meeting. Good girl. Esas cejas, what the fuck, bitch. Tienes espacio para hacerte cejas porque out of drag te vi, pareces el príncipe cantador y sí hay espacio. Así que no entiendo por qué. Maybe si tú te subes un poco más la peluca, te queda un espacio, bebé. Pero la peluca aquí, la ceja así, eso no. Bueno, eso fue lo que más me llamó la atención de su drag. Lo siento. Y después continuó Morphine Lafdian, que ella vino a reforzar los estereotipos para la gente latina en Estados Unidos. And I didn't like it. So, eso es lo único que te voy a hacer de ella. Y entró mi patrona. Yo amo el Royal Bloom. So, entra Zafira Cristal. Y yo vi porque mi patrona. Desde ya mi patrona. Después siguió Mirage, que es muy Y2K la niña, la verdad. Y la última fue Dawn. Dawn, 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 Dawn. ¡Uy! ¡Qué mal inglés! Y lo siento por mezclar franquicias, pero esta chica me recordó a Hidden Mistakes. Lo siento. Y luego del entrance, pues llega Wally y les dice... Girl, el primer mini challenge is a photoshoot. La verdad, el photoshoot estuvo súper entretenido, pero para mí las que más destacaron fueron Dawn y Zafira. Y con esta última, pues, la ganadora del reto. Y luego de que Wally nos dice quién es la ganadora del reto, dice que el Maxi Challenge is MTV Spring Break Talent Show. Y que dé. Porque me encanta cuando en el primer capítulo hacen show de talento, sinceramente. Porque tú vas escogiendo así, tú vas viendo, mira, esta me gusta, esta no, esta sí, esta no. Como la canción, bebé. Y Wally también nos dice que la ganadora de esta semana tendrá inmunidad. Desde la temporada número 5, más o menos, no había inmunidad. Pues ahora volvió en la 16. Y otra sorpresa más. Ella les dice que ella no va a juzgarlas. Que lo harán entre ellas mismas. Con Raid a Queen. Y me encantó. Sinceramente, me encantó. Ahora sí, ignoremos el camerino porque tampoco nos importaron los temas. Lo único que puedo decir es que desde este momento no soporto a Morphine Laftion. De verdad, amiga. Es el durazno más feo que he visto en mi vida. Así que, bájale. Y ahora sí, pasemos con la pasarela MTV Spring Break Talent Show. La primera fue... Ah, no, se me olvidaba. Wally invitó a Derrick Berry acá para la host. Yo me abrigo y sinceramente, Derrick Berry no es una de las cosas que me gusten en este mundo. Lo siento. Ahora sí, la primera en el talent show fue Morphine Laftion. Y como les decía, ella vino a reafirmar los estereotipos. Ella dice que es 100% latina, pero bitch, estás bailando flamenco. El flamenco no es latino. Que yo sepa. Es de España. Y tú dices que tus padres son de Guatemala. Nunca has ido a Guatemala, girl. O sea, para saber de qué va la esencia latina. O sea, vives del estereotipo de Estados Unidos con la gente latina. Así que, next. A mandatory meeting. Pues, ella intentó ser la Anitra de esta temporada. Y el Uber le canceló. Así que, no lo logramos, amiga. Siguió Dawn. Sinceramente, me encantó su entrada. Me gustó su performance porque nos mostró de qué va su drag. Que es así como radillas. Un elfo. Es un hada. Ella lo es todo. Pero es una criatura. Luego siguió Q. O sea, yo de verdad me reí horrores con el talent show de Q. Porque me pareció súper entretenido. Pero a la vez, me pareció como muy largo. Porque yo decía, ajá, ¿qué más? Aparte de esto que estás haciendo. Pero pues bueno, estuvo Delhi. Mirage fue otra que intentó ser la Anitra de esta temporada. Y su Uber estuvo más cerca de llegar a lo que hizo Anitra. De verdad me entretuvo. Me gustó el clap, clap. De los tacones. 10 de 10. Y siguió tsunami news. O sea, yo no diría nada porque ella caminó de aquí para allá. Porque yo sería ella. Camino, camino, camino. Pero yo no ando alardeando de que yo show tal. No sé qué. Amiga, no. O sea, si usted no da show, usted no abre la boca. Simplemente mi talent show es caminar. Ya. Pero yo no ando abriendo la boca antes de presentarme. Y para finalizar, madre. O sea, ella dio a mi patrona, Zafira Cristal. Ella, sinceramente, ella devoró en su talent show. Ella para mí fue la mejor. Y ahora sí, pasemos con la pasarela que the category is reveal yourself. Y la primera fue Morphine Dion Love Crickets. Y repeat, please. Lo que pediste y lo que te llegó. Hoy no, que la devuelvan. O sea, ¿cómo haces una revelación en un traje de baño tan feo? No hay perdón de Dios. Dumb fue dumb. Era una criatura, muy divertido. Y ya. Amanda Torrey Meetings. O sea, fue muy divertido ver que entrara. Se le cayera la peluca y dijera. Ay, ya va. Bueno, vámonoslo a grabar. Girl. Eso no debería pasar. Pero se ve muy cómico como lo dejaron la edición. Y a RuPaul le dio risa y por eso fue que lo dejaron. Porque si no. Y su revelación estuvo divertida. Me gustó mucho. Tsunami Muse. Crickets. Y repeat again. Q me encantó. Me encantó todo lo negro, toda la cosa. Me gustó mucho de ella. Había mucha pluma de la cara ahí. Eso no era pluma de la barata. No era de pollo, bebé. Esa era pluma de la cara. Mirage. Mirage fue muy Vegas. Como le dijo Michelle, un burrito. Un burrito en plumas. De las Vegas. Y para afinar esta pasarela fue madre de Zafira Cristal. Pero este lookcito no me gustó. El primero sí me gustó. Estaba muy mono. Muy azul. Muy que me gusta. Porque les repito, me encanta el rollo blue. Pero este no me gustó. Fue cuando hizo la revelación de las chichis. Y eran así. Mínimas. Amiga, no. Estaba una gente así muy grande y estaba un big titties. Pero bueno. Decisiones fueron tomadas. Como le dijo Michelle. Future Pride, my first books. Los jueces hicieron su crítica. Cuanto de los looks, la cosa, la, la, la. Para que ellas tomaran la decisión. De cómo rankear a las chicas. Algo tengo muy claro. De si alguna vez llego a quedar en drag race. Llevarme unas titties falsas. Porque les causa mucha gracia a los jueces. No sé por qué. La verdad. Y pues este Raid a Queen. Consistía en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar, sexto lugar y séptimo lugar. Para mí las peores, sinceramente, fueron Tsunami Muse y Morphine. Y ahí entrando también estaba... Ay, cómo se va a olvidar el nombre de la amiga. Qué feo. Amanda Torrey. Y luego de esto, Willy nos dice que el top dos de esta semana hará un lip sync para ganar la inmunidad. Y que esta semana nadie se va. Yo siento que salvaron varios pellejos en esa decisión de que nadie se fuera en este capítulo. Y el top dos de este episodio, no voy a hacer otro que Madre Zafira y Q. Y como ellas son las ganadoras, van directamente a su lip sync. Que la canción es Reina Madre Celestial. Beyoncé. Break my soul. Soul. Aquí yo digo. Era imposible, de verdad, que Q ganara este lip sync. Porque ella fue muy blanca de su drag en el lip sync. No me dio así la vibra, el vibe que uno necesita con esta canción. Y sin duda alguna, devoró Zafira. Y fue la ganadora de la inmunidad de este episodio. Y Willy nos recuerda que en el próximo capítulo, o sea, la siguiente semana, tendremos 7 nuevas reinas. Y este fue el primer episodio de Drag Race, temporada número 16. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué opinan de Morphine Love Dion? ¿Qué opinan de Tsunami News? ¿Qué opinan de A Mandatory Meetings? Porque yo, sinceramente, no había visto nada. Pero nada, sí, no he visto spoiler. No vi los 15 minutos que lanzan de primero con los entrants. Y en este primer capítulo, Zafira gana mi corazón. No sé si es porque usa Royal Blue. Por lo menos en este primer capítulo fue Royal Blue total. Así que veamos qué más sigue. Porque me siento identificado con ella. Porque yo comencé mi etapa. Este año va a ser puro cabello azul, bebé. Sí, sí, sí. Si me ven con otros colores, ¿por qué? Ya no tengo más pelucas azules. ¿Qué te dijera? Entonces, pues sí. Este año comencé mi era de cabello azul. Y pues nada, yo me despido. Nos vemos en un siguiente capítulo de La Opinión que Nadie Me Pidió. Porque a mí me encanta darla, aunque nadie me la pida. Y cuando me la pide, también. Bye.